A todo el animador Arnaldo Albornoz de inmediato, escuchemos sus palabras. Como director de esta institución, dirigir las pesquisas que se están realizando, vamos encaminados a un grupo de personas, nos podemos adelantar nombres, tenemos una línea de investigación, este grupo de personas plenamente identificadas, estamos buscando detenerlas y aclarar si tienen participación o no. Independientemente de que tengan participación en otros hechos, no podemos decir que sean los mismos, o sea, se trata de descartar o concretar si tienen participación o no en la muerte de este joven emprendedor, el locutor de Televen. ¿El móvil que ustedes manejan hasta el momento? Mira, vamos a esperar tener el móvil, bueno, aún no está definido por cuanto necesitamos algunas cosas de parte de estos delincuentes, alguna vez a nosotros tenerlos, si son ellos, y establecer verdaderamente. Ahorita se me pregunta, bueno, ahorita el delincuente nacional es polifacético, un día rojo, un día hurto, un día secuestro, un día extorsión, entonces estos grupos se manejan en diversos ambientes y por eso, primeramente vamos a tratar de ubicarlos, detenerlos para interrogarlos. Este animador fue seguido de acuerdo a las cámaras del Centro Comercial San Ignacio. Estamos en ese proceso y adelantarte sería entorpecer las investigaciones. Yo creo que todos los casos que hoy anuncié van por buen camino y creemos que prontamente vamos a dar respuesta concreta de cada uno de ellos. Usted también informaba acerca del secuestro del hijo del basquetbolista Juan Manauro, para que nos dé detalles acerca de esto. Bueno, ya como dije, hay unas personas detenidas, entre ellos un familiar del basquetbolista quien le sumistra la información a su esposo, que a su vez se encuentra detenido en la cárcel de Tocorón y desde allí contactan unos delincuentes y son los que se llevan al niño. Estamos trabajando, no hemos parado de trabajar y seguimos en la búsqueda tanto de las personas que lo tienen como de la ubicación de este joven adolescente. ¿Han vuelto a comunicar con los familiares del niño? No hemos vuelto a tener comunicación con los familiares, con las víctimas.